¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Bueno, domingo 25 de abril y hoy tocan 50 minutitos a un ritmo medio aproximado, siempre aproximado. Me dejaré llevar, pero controlando que vaya a ser ritmo de 4.40. ¿Cómo está la siembra ya, eh? Madre mía, casi me llega por la cintura. Qué bonito. Hoy día desabazible, ¿cómo se dice? Hoy un poco día de... Está cayendo alguna gotilla ahora mismo, no sé si me pillará. De todas formas llevo la mochila, el chubajero por si acaso. No voy muy abrigado, llevo, bueno... El look de hoy son las Nike Pegasus, pantalón corto, de vernia, camiseta más corta, los manguitos, porque hace aire. Cuando he salido de casa marcaba 8 grados de temperatura y, bueno, un poquito el aire, pues me imagino que estaremos un poquito menos, sobre todo la sensación térmica. Al correr ya veremos. Y guantes, por si acaso, que son muy heladitos yo de manos, eh. Veremos a ver si me pilla algo de lluvia. El aire viene de allí y normalmente cuando vienen las nubes de aquella zona del sur, pues es agua, es agua. Bueno, vamos a darle a esto. 25 minutitos. Voy a coger este trozo de camino. Está muy pisado. Espero que no pille mucho barro. Son 500 metros. Y ya todo lo demás va a ser asfalto hasta que volvamos otra vez por aquí. 25 minutitos para un lado. Bueno, no sé exactamente lo que voy a hacer. Si voy a hacer 25 minutos por un lado y 25 minutos para atrás. O así un poco más circular. Bueno, un repasito rápido a la semana pasada porque, si habéis dado cuenta, no he grabado ningún vídeo y todo esto porque es que soy un despistado y soy un zoquete. Os lo voy a explicar. El domingo estuve en el monte, el domingo pasado, con Rumbea y después de grabar el vídeo puse la cámara a grabar en 4K y 240 fotogramas por segundo para poder sacar unas fotos. O sea, hice vídeo y de ahí saqué fotos. ¿Qué pasó? Que cuando tú grabas a esa calidad de vídeo, no llevas estabilización. Dentro de luego se me olvidó rectificar los parámetros. Y el lunes, cuando me fui a correr, pues quería grabar el vídeo del entreno y hablar con vosotros. ¿Qué pasó? Que lo grabé, pero claro, luego la estabilización era una mierda. Y decidí no subirlo porque se veía súper mal. Luego, en tres semanas, estuve grabando el entreno en el Morku Gym, que lo tenéis en el canal de YouTube o en mis redes sociales. Y ahí puse la cámara igual, a 1080, a 24 frames, para que no cogiera el parpadeo de la luz y sin estabilización, hasta que la quería. ¿Qué pasó? Que el viernes quería haber grabado el Farlek y no lo grabé por lo mismo, porque no tenía la estabilización puesta y sé que he hecho una mierda. Así que bueno, el resumen de la semana es que los dos entrenos han salido de lujo. Tanto el rodaje vivo a una media de 4.20, que salió un poquito más rapidillo. 4.18, creo que por ahí. Y el Farlek igual. La verdad es que salió bastante bien. Y para hoy, domingo, pues los 50 minutos, que en teoría saldrán algo más de 10 kilómetros. Pues a una media buscando de 4.20. Lo siento mucho si no se me oye el aire. Y luego te explico lo que va a ser la semana que viene, porque en teoría iba a hacer una descarga, pero como no voy a ir al fisioterapeuta y me encuentro bien físicamente, voy a hacer una semana más de carga. Y la semana de fisio la hago de descarga. Ahora cuando terminemos de entrenar te cuento un poco cómo va a ser el entrenamiento, porque es que por lo menos no sé si me estás oyendo. Pues venga, yo le doy, te voy contando el entreno y a darle, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, 15 minutitos de entrenamiento y yo lo que hago es que cada 15 minutos bebo líquido. En este caso, para el entreno de hoy, que no va a llegar a una duración de una hora, solo llevo un soffler de 500 mililitros y bebo cada 15 minutos un cuarto. De esta manera, me garantizo que cada hora, aproximadamente, me bebo medio litro de agua. En este caso llevo, de la marca Infi Sport, llevo el drink sal. Para mi gusto, de las mejores bebidas con sales que he visto, que he probado y que me sientan bien del mercado. Cada medio litro de agua, con 40 gramos de producto, tienes 35 gramos de hidratos y ya te garantizas 500 y pico miligramos de sodio, de sodio, no de sal. Un traguito de agua y seguimos 15 minutitos más. ¡Hablamos! Mi tránser de entrenamiento, 25 minutos, 5 kilómetros y medio, me voy a tomar un gel. En teoría, no haría falta tomarme nada para un entreno de 50 minutos, pero yo tengo la costumbre de tomarme en este tipo de entrenamientos, sobre todo en este, tan corto, entre comillas, tomarme un gel, para seguir acostumbrado también al estómago, a que le voy a meter gel ese en distancia larga, ¿vale? Entonces, en mitad carrera, que casi me hará efecto, casi al final, pero bueno. Gel de Infi Sport, el ND4, lleva cafeína, 30 gramos de hidratos y otros ciento y pico de sodio. Paso del bidón, que ahora le echaré otro trago de cuarto de bidón y seguimos. Pues ya me he tomado el genecito, traguito de agua y sigo a por los otros 25 minutos. Sensaciones muy, muy, muy buenas. Una zancada limpia, que no pesa, que parece incluso ligera, que no te cuesta darla y eso está genial. Incluso igual, voy también en freno de mano, me pongo a hablar con vosotros y me voy. Me voy a 4'20, no. Freno de mano, acompasamos la respiración a la zancada. Estoy metiendo 4'4 y alguna vez 3'3. Eso es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Qué gran trabajo estoy haciendo, o al menos eso me pienso yo, o al menos esa orden le doy a mi cabecita. Así que la semana que viene voy a intentar darle, no mucho, una pequeña vueltecita de rosca y a ver qué os parece. Os lo cuento luego cuando deje de correr, que así puedo hablar de seguido. Mientras tanto, seguimos por la vía de servicio de la autovía de los viñedos, con suegra, allá al fondo. De momento no llueve mucho, son 4 gotitas las que están cayendo, a ver si me aguanta. Venga, freno de mano y quedan 20 minutos, eh. Pero por aquí van a tirar un pobre gorrino y lo tiran aquí, ahí al foso ese. Lo que lleva ahí en la máquina es un cerdo muerto. Fue una pena. Lo que llevo ya, si no son más de 3 años de vegetariano, eh. Y contento, no contentísimo. Vale, venga. Venga, terminamos y os cuento, va. Y hasta el final. Parece que llueve un poquito. De todas formas ya he seguido en dirección a casa y terminado el vídeo. Vale, al final me mojo, eh. A ver, bueno, entrenamiento terminado. Al final me he mojado un poquito. Me ha gustado bastante. Volveré a tener una sensación así con lluvia. Y comentamos el entreno en casa, ¿va? Ahora nos vemos ahí arriba, en el morcuchín. Colocamos la cámara por aquí. Pues nada, 50 minutos y 20 segundos. He hecho 20 segunditos más para poder llegar a 11 kilómetros. 11 kilómetros a 4'34. Comento un poco el entreno y también ahora comento lo que voy a hacer la semana que viene. En general, el entrenamiento. Freno de mano, de nuevo, para un rodaje largo. A 11 kilómetritos. Es una sensación muy buena en todo momento. Lo que comentaba en el vídeo. Zancada alegre, que no te cuesta, que parece que vas flotando. La verdad que bien. Cuando vas también con el freno de mano, que te vas colando, que te vas colando. Es una garantía de que vas cómodo. Así que fenomenal. Me he quedado súper contento. Y ahora paso a comentar un poquito lo que voy a hacer la semana que viene. En teoría, como no voy a fisioterapeuta esta semana, no me toca. Voy a aprovechar y voy a hacer un entrenamiento más. Voy a meter 4 entrenamientos en esta semana que viene. 4 entrenamientos de correr. Le doy una pequeña vuelta de rosca a la carga y hago también de intensidad. Y a ver qué sabe. A ver qué sensaciones tengo durante toda la semana. Iré comentando el entrenamiento. Y bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo que apuntar para que no se me olvide nada. Voy a hacer algo diferente y a ver qué sensaciones tengo durante toda la semana. Hoy es domingo. El vídeo lo estaréis viendo el lunes. Así que hoy lunes, que estaréis viendo el vídeo, saldré a hacer un rodaje más suavito que el de hoy. Voy a hacer 40 minutos a ritmo medio de 4.50. Intentaré que estén más aproximados a 5 que al 4.50. Así que más freno de mano. Y bueno, eso lo contaré luego en el siguiente entrenamiento que haga. Que será el miércoles. Que haré 35 minutos, que sé si lo grabaré. 10 minutos suaves. Si te acuerdas, los entrenamientos vivos. Vengo haciendo 30 minutos vivos. Los 30 minutos. Antes un calentamiento en casa. Hay técnicas de carrera para acelerar el corazón. Y volvéis a abrir todo eso. Y luego ya meto los 30 minutos. En este caso voy a hacer 35. Donde voy a hacer 10 minutos más suaves. Que serán unos 4.40 por ahí. Pero bueno, que no llevo reloj. Que son por sensaciones. Pero que más o menos luego las sensaciones coinciden con los ritmos. Y luego 25 minutos más vivos. Igual. Yo corriendo, corriendo. No llevo en el reloj que tengo que ir a este ritmo. Sino que luego coinciden más o menos. Eso sería para el miércoles. Y el viernes voy a hacer 35 minutos. Si os dais cuenta, los entrenamientos no van a ser en tiempo muy largos. ¿Vale? El lunes 40, miércoles 35 minutos en total. Y el viernes otros 35 minutos en total. Pero el viernes los voy a dividir en 10 minutos suaves. 4 por 200 metros dándole. Luego más 5 minutos suaves. Más 4 por 200 dándole. Y luego ya lo que quede de tiempo. No sé si quedarán 3, 4 o 5 minutos hasta completar los 35. Si cuando hagan los 4 por 200 he hecho 35 minutos, corto el entrenamiento. ¿Que me quedan 3? Tiro hasta 3. Tiro esos 3 minutos, 4 minutos. Lo que me queda hasta completar 35 minutos. Eso os va a ser el máximo de minutos de entrenamiento. Claro que en 35 minutos te da tiempo a darle cera. Y luego para el domingo sería 12 kilómetros. Un kilómetro más que hoy. Pero me he propuesto. Luego ya veremos a ver que sale. Que luego durante la semana pueden pasar muchas cosas. Me he propuesto 12 kilómetros. 6 kilómetros a 4,40. Y 6 kilómetros a 4,30. ¿Vale? En principio 6 kilómetros como voy a 4,40. Y luego los últimos 6. Creo que en teoría debería ir cómodo. Lo que pasa que claro. También voy a tener más carga de entrenamiento durante la semana. Veremos ver. Como dijo un ciego. A ver que sucede. Y también durante la semana. Pues si el lunes no va a correr. Martes sale pierna por ejemplo. Bueno. Ya veremos. ¿Vale? Como me voy encontrando. Como me levanto de canchado. Y cosas así. Porque luego variáis. Todo el programa. Y luego puede variar. Si os dais cuenta. En los entrenamientos son ritmos. Objetivos. Vale. Yo me pongo un objetivo de eso. Pero que no voy mirando el reloj. Así voy. Así voy. Igual que cuando haga el entrenamiento del viernes. Los 4 por 200. No me voy a poner. Que el 200 lo tengo que hacer. Para 3. O 3 y pico. Yo que sé. No sé. Lo voy a correr rápido. Y a lo que salga. Y ya está. Vale. Así van a ser casi todos los entrenamientos. Que cuando luego vaya mejorando. Y podamos ir metiendo series de 1000. Series de 2000. Pues van a ser iguales. Voy a pasar de meterme. Porque eso. A mí sí. A mí me hace daño. Yo creo que. Es una de las causas que. Que tienes que correr el 1000 a 330. Que no te lo pones. Y luego va y lo haces. Así que. Pasando. Y luego la semana siguiente. Va a ser. Descarga. Porque va a tocar su serapé. Tiene que aprovechar para hacer descarga. Y ya programamos. Luego una. Un nuevo bloque de entrenamientos. Que lo iré contando por entrenamiento. Tenéis. Para esta semana. Un descuento del 15%. Poniendo el código ALMOR15. En el Running Warehouse Europe. Y sorteo de Infiesport. En mi canal de Telegram. En mi cuenta de Telegram. Así que os dejo los enlaces. En la descripción del vídeo. Por si estáis interesados. Ser felices compañeros. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.